Llega un momento en que la vida nos sacude y entendemos que unidos somos invencibles. Despertamos recordando nuestra historia, conscientes que es momento de ponernos en pie. Abrir puertas y ventanas, escuchar, renunciar a privilegios y mirar adelante. Llegó el momento para los que trabajan, para el que siga estudiando, para los que no pierden la esperanza, para las que luchan, para los que sonríen. Llegó el momento que las acciones digan más que las palabras. Llegó el momento que a México le vaya bien. El momento es ahora. Llegó el momento.